Acompañarme y a arropar este proyecto, porque prácticamente os conozco a dos, somos unas familias, somos amigos. Dar las gracias también a Raúl Caro, en representación del Ayuntamiento, por todo el apoyo que hemos recibido en este proyecto, que llevamos más de un año intentando sacarlo a la luz. A la Concejalía de Deportes, Pedro Cintero, que está aquí, por el apoyo que hemos recibido en este proyecto. Auxi del Olmo, Concejalía de Bienestar Social y Pestezo, gracias también por el apoyo que hemos recibido. Raquel Moreno, que he estado en contacto con ella todos los días, para sacar también esto para adelante. Muchas gracias. Y también voy a dar las gracias, en primer lugar, a Ahora Social, a Caixa, a Ana María Argente, directora de ARIA. Gracias por el patrocinio. A Daniel Donaire, a Javier Donaire, perdón, de la Arcaixa. También a Luis, que viene en representación de José Luis Martín López, de MLC. También a Paco Gutiérrez, de la Asociación Amigos del Sáhara, que ha estado también echando una mano y va a beneficiar también del pueblo saharaui, de los niños saharaui. Cristóbal Lupiáñez, presidente de Cáritas, que este proyecto va a beneficio de las familias más necesitadas de nuestra ciudad. Y creo que no me olvido más de nadie. Y ahora voy a presentar, porque para mí es un orgullo y la verdad que estoy súper emocionado, ya me conocéis. A mí me sale de adentro, yo no llevo una escrito ni nada, yo lo que me salga de la cabeza lo voy a decir. Hoy es un día histórico en el tema de deporte y sobre todo es tanto adaptado como absoluto. Quiero presentar aquí, en primer lugar, a Javi Conde, ganador de siete medallas de oro para olímpica y dos medallas de plata, desde Barcelona 92 hasta Beijing 2008. Es embajador de la Fundación Laurel, medalla de oro al mérito deportivo, una institución del mundo del deporte. Actualmente tiene récord del mundo de 10.000 metros en la clase T46. Gracias, Javi, por cómo eres, por lo que eres y por lo que transmite en el mundo del deporte. Gracias por venir a mi tierra, a mi ciudad y dar el ejemplo, el esfuerzo y superación y el trabajo que realiza y que nos ha enseñado a todos. Gracias, Javi, de corazón. John Salvador, campeón del mundo de maratón de policía en Belfast, campeón de la maratón del Sáhara, varias ediciones, campeón de Europa de 1.500 y 3.000. Junto a Javi Conde ha corrido todas las maratones donde se han celebrado los Juegos Paralímpicos, han corrido en Etiopía, Kenia, han corrido en la muralla china. Es que se me olvida dónde han corrido, porque mediante el proyecto Maratones Solidarios han conseguido más de 200.000 euros en ONG, tanto a nivel nacional como en Europa, África y en otros continentes que es que ya se me va de la cabeza. Gracias por traer, desde que os pedí, este proyecto a Linares, porque ha sido muy difícil, mucho trabajo. Y luego voy, me entiendo un poco, pero voy a seguir. Tenía una idea. Sabéis que llevo muchísimos años corriendo, haciendo atletismo. Yo nunca me he considerado mejor que nadie ni más que nadie. Me da igual. Yo no he dicho que soy un mejor ni nada. Lo más importante en el deporte, quiero decirlo y decirlo a mi pueblo, que no es ganar ni ser mejor, sino que antes hay que ser persona antes que atleta. Hace unos meses estaba donde yo vivo, nos asomamos al barcón y vemos la plaza de Toros. Tenía pensado hacer un reto en Linares. Y me dijo mi mujer, Juani, ¿por qué no correr la plaza de Toros y hacemos un reto para ayudar a las personas más necesitadas? Y así salió. Presenté el proyecto a Javi, a John y me dijeron que sí, que podía salir. Gracias a la obra social se presentó el proyecto a MLC y ha salido para adelante. Este reto es a beneficio de las familias necesitadas. Independientemente de que se pueda hacer un récord del mundo o no, lo más importante es que se pueda ayudar a las personas que más lo necesiten a través del deporte. Se celebrará el día 4 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, en la plaza de Toros, a beneficio de Cáritas, las familias más necesitadas y a niños en la Sajaló y niños que vienen con discapacidad en verano. La entrada a la plaza va a ser dos kilos de alimento y va a estar abierta. Si hay personas que no pueden dar dos kilos de alimento, se les dejará pasar. Y este es el proyecto. Un intento de récord que independientemente de que no se meta. ¿Cuántas huertas? Son 140 huertas, 21 kilómetros. Simplemente muchísimas gracias a todos por haber acudido. No estamos muy acostumbrados a dos cosas. La primera, que ser alcalde el que normalmente inicie la presentación, para nosotros ha sido una grata sorpresa porque habitualmente suele ser el alcalde el que inicia todo este tipo de intervenciones. Muchas gracias por ello. Bueno, estamos encantados de haber venido a poder correr a esta tierra, una tierra de la que estamos enamorados, de la que una vez al año siempre hay que bajar para poder vivir estos sentimientos que tiene el pueblo andaluz. Y en el momento que José nos planteó la posibilidad de bajar, pues vinimos encantados de hacerlo. Nos lo hemos tomado muy en serio. Muestra de ello es que ayer llegamos aquí a las siete de la tarde y desde las siete de la tarde de ayer a la hora que es ahora, a las doce del mediodía, ya hemos entrenado dos veces. Mañana a la mañana vamos a hacer un reto también, vamos a subir al puerto de la Pandera, formando parte de nuestra preparación específica para hacerlo muy bien el día 4 de diciembre. Y nos gustaría, por supuesto, que estuviesen las gradas llenas para poder ayudar a todas esas familias necesitadas, conseguir la mayoría de recursos para poder ayudar también a la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Y bueno, pues que tanto John como yo estamos encantados de, lo digo otra vez más, de estar aquí. Cualquier cosa que se pueda necesitar de nosotros, no solamente corriendo, sino pudiendo plasmar nuestras vivencias, que estaríamos encantados de hacerlo. Compañero, reitero sus palabras, que estamos encantados de estar aquí, que Linares está lejos de narices, sobre todo del País Vasco. Pero bueno, tenemos un viaje largo, pero que hemos venido encantados. Encantados de ayudar a un atleta como José Luis González Agüita, que es un gran atleta, pero a nosotros en nuestro club nos demuestra, porque él forma parte de nuestro club, que mejor que atleta es mucho mejor persona. Porque siempre creando iniciativas para ayudar a los demás, eso no tiene precio. Y es verdaderamente el objetivo de este reto. Vamos a intentarlo, hacer lo mejor posible, porque somos atletas y somos así. Los que somos de batalla, somos de batalla. Pero verdaderamente el objetivo era ayudar a las familias más necesitadas del comedor social y a las familias del pueblo saharaui. Yo estoy personalmente vinculado, pues porque he participado varios años en la maratón allí y además se me ha dado bastante bien. Entonces, pues nada, yo no quiero decir nada más. Yo creo que lo hemos dicho ya todo. Le voy a dar la palabra al señor alcalde. Yo creo que la apuesta del ayuntamiento es clara cuando ves aquí, José, a la Concejalía de Deportes, que nos has dicho que te han echado una mano, a la Concejalía de Asuntos Sociales. Bueno, yo creo que estamos representando a todo el ayuntamiento y la apuesta que estás haciendo la estamos convalidando todos. Voy a contestarte a ti, Javi. ¿Por qué no he abierto yo este acto? Por dos razones. Una, porque los protagonistas sois vosotros, porque si lo abriera yo y contara lo que ha contado José, nos estaríamos encontrando con dos problemas. Uno, que os estaría quitando protagonismo y dos, que me tendría que haber estudiado todo lo que ha dicho y lo hubiera contado mucho peor que él con seguridad. Por tanto, lo que es justo es justo y realmente lo que estáis haciendo y la labor solidaria que estáis haciendo es realmente la protagonista de este evento. Nosotros lo único que estamos aquí es para deciros que tenéis todo nuestro apoyo, que a mí, básicamente, como tú has dicho con otras palabras, me da igual que batas el récord, ¿vale? Yo creo que el evento en sí es un evento precioso, que vas a tener el apoyo de todo el mundo y espero que aquello esté lleno de gente para aplaudirte mientras lo haces y cuando empieces igual termine. Que nosotros, que al final todo termine en, como tú has dicho, ayudar a las personas a través de Caritas, a través de la Asociación de Amigos del Sáhara, a través de, bueno, de todos aquellos a los que quieres ayudar, a través, apoyándote en la Fundación Caixa, apoyándote en MLC, apoyándote, bueno, en todos los que hemos decidido apoyar esto. Yo creo que eso es lo más importante, que hayas tomado una decisión y que para posteriores decisiones de este tipo, que tengan un fin solidario, que tengan un fin, nos vas a encontrar siempre, que creo que es lo que este ayuntamiento tiene que hacer, porque creo que estos proyectos son los que al final demuestran que la ciudad de Linares es diferente y que es una ciudad que está ahí para ayudar a todos aquellos que tienen ideas como las que tú tienes.